Ahora, podés sacar tu turno para la licencia de conducir de forma online. Ingresá a www.cedes.gov.ar, selecciona la opción Trámites online y después Licencia de conducir. En solo tres pasos, podés tener tu turno. Primero, selecciona si es una nueva licencia o renovás y qué tipo es. Después, selecciona Fecha y hora. Por último, introducí tus datos y recibirás un email con la confirmación. Si necesitas modificar tu turno, podés hacerlo desde el panel de turnos o enviando un mensaje al 3491 50 72 48. Y si precisás información sobre los requisitos, distintos tipos de licencias o qué hacer si perdiste tu licencia, todo lo encontrás en nuestra sección www.cedes.gov.ar barra turnos. Seguimos trabajando para que todos los trámites sean más sencillos. Gobierno de la Ciudad de Ceres. ¡Gracias! ¡Gracias!